¡Gracias por ver el video! 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 Como hoy en día pudiéramos usar este púlpito y encima de este púlpito hubiese una persona parada aquí, el cual podía ver, podía visualizar, podía ver a lo largo, hermano, cuando alguien podía venir y quería entrar a la ciudad. Entonces aquella persona se le llamaba como una atalaya, como una persona que estaba vigilando, como una persona, hermano, que estaba ahí para poder dar anuncio a la ciudad, al pueblo, a las personas que estaban ahí congregados. Así es como se le conoce a una persona que era una atalaya. ¿Estoy metetendiendo en esta noche, hermano? Aquella persona se le daba un instrumento para que pudiera sonarlo y al sonar de aquel instrumento, el pueblo reunido, el pueblo convocado, aquella ciudad, aquel pueblo, tenía que entender, hermano, de que cuando sonaba ese instrumento, se estaba aproximando el peligro donde ellos. El pueblo debería de poder estar atentos a este sonido. Hoy la iglesia, hoy nosotros, hoy el pueblo, la gente que está afuera, se predica acerca de la segunda venida de Cristo y esa es una voz de alerta. Esa es una voz de alerta, ese es un sonido, hermano, que se está divulgando, que se está predicando, en donde el pueblo de Dios, la gente, debería de estar atenta, hermano, ante la predicación de hoy en día, ante el peligro, ante el desastre, ante lo que viene a este mundo. Cuando se suena el chopar la trompeta, hermano, eso anunciaba de que venía alguien en contra del pueblo, que venía un enemigo en contra del pueblo. Así se le conocía a aquella persona a la atalaya. Pero hoy en esta noche, yo quiero hacer énfasis a los atalayas de la iglesia que Dios tiene hoy en su pueblo. Hoy pudiéramos decir, ¿cuántos somos atalayas del Señor? ¿Cuántos somos atalayas del Señor? Ser un atalaya es, hermano, aquel que está hablando al pueblo, es aquella persona que está anunciando las verdades de Cristo Jesús. Sea que lo reciban con aplauso, o no lo reciban con aplauso, pero ese es el atalaya que Dios ha levantado, ¿para qué, hermano? Para alertar al pueblo, hermano, de los que se aproxima a este mundo entero. El deber de un atalaya, el deber de un atalaya, hermano, no es de cualquiera que hoy pudiéramos decir, no, yo soy cristiano y yo predico, yo hago esto y yo hago lo otro. Está muy bueno, hermano, pero el deber de un atalaya es poder anunciar a la persona, hermano, debido a la situación que aquella persona esté viviendo. Y ahí, hermano, se encuentra este hombre llamado Ezequiel. La Biblia nos habla de Ezequiel, hermano, que él se encontraba en medio del cautiverio. Estaba en medio de un pueblo, aleluya, que había sido llevado cautivo. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que este hombre llamado Ezequiel, primer lugar, era sacerdote de Dios. Era sacerdote de Dios. Segundo lugar, hermano, Dios lo levanta como un profeta mayor para poder anunciarle a su pueblo. Yo quiero que ustedes pongan atención a la palabra del Señor hoy en esta noche, porque no queremos dejar la interpretación del pensamiento que se puede decir. El hermano siempre está viniendo en contra de nosotros. El hermano siempre está viniendo en contra de la iglesia. ¿Cuándo será que el hermano va a predicar un mensaje, aleluya, que nos toque aquella parte que nos incomoda a nosotros? Pero yo quiero decirles hoy en esta noche, hermano, de que ese es el verdadero Atalaya, al que Dios levanta, hermano, para poder llevar el mensaje. Le guste al pueblo o no le guste, le guste a la persona que esté allá afuera o no le guste, pero el verdadero Atalaya, hermano, es el que se para en la torre y está vigilando. El que está tocando el chofar, el que está tocando la trompeta y está anunciando al pueblo que el peligro se aproxima para cada uno de nosotros. Ser Atalaya no es para cualquiera, ser Atalaya no es para cualquiera, ¿por qué le voy a decir que no es para cualquiera? Porque hoy muchos podemos conocer la palabra de Dios, pero queremos ganar popularidad con el pueblo, queremos ganar con popularidad, hermano, con los que están allá afuera. Hoy queremos encubrir el pecado y el hermanito, el hermanito, el joven, hermano, no le queremos denunciar, no le queremos amonestar en contra del pecado que aquella persona está viviendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? El verdadero Atalaya es aquel, hermano, que se acerca al pueblo, que se acerca a la persona y va con una palabra de parte de Dios y le está diciendo, hermano, hermana joven, ese pecado que tú estás abrazando no te va a llegar a ningún lugar, a ningún lado. Ser Atalaya, hermano, ser Atalaya de Dios, hermano, hoy en día no es nada fácil, ¿por qué lugar? ¿por qué le digo esto, hermano? Porque en primer lugar, el Atalaya debe de ocupar una posición del cual debe de estar despierto y debe de estar vigilando. No tiene que estarse durmiendo, no, 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 este varón o sea varona tiene que estar despierto, tiene que estar atento, hermano, mirando qué es lo que está pasando alrededor. Tiene que estar viviendo, hermano, el peligro que se aproxima, ¿para qué? Para poder tocar el chofar, para poder tocar, hermano, el sonido que alerte al pueblo que un problema se avecina a la iglesia. No hay ningún problema que el pueblo pueda dormir, no hay ningún problema que la iglesia quiera dormir, pero el que quiere ser, hermano, un verdadero Atalaya de Dios tiene que mantenerse despierto. Tiene que mantenerse despierto, no tiene que estar dormido. ¿Por qué? Porque para ser Atalaya de Dios, hermano, tiene que tener una conexión, tiene que tener una relación de parte de Dios, aleluya. Y hoy en día, hermano, los Atalaya mejor prefieren quedar bien con el hermano, quedar bien con el pueblo que poder dar el mensaje de parte de Dios como Dios se lo ha dado. El verdadero Atalaya, hermano, el verdadero Atalaya, hermano, tiene que estar despierto, no tiene que estar dormido. Si usted ocupa una posición como Atalaya, si Dios lo pone encima de la torre, hermano, para poder vigilar, para poder ver el peligro, entonces Dios le dará la autoridad y el derecho a usted para sonar el instrumento y poder, aleluya, que la iglesia, que el pueblo reunido pueda darse cuenta, hermano, que un enemigo se aproxima para poder atacar al pueblo al cual está él, haciendo tocar aquel instrumento. El verdadero Atalaya, el verdadero Atalaya, y ahí es donde aparece Ezequiel, hermano, la Biblia dice que Ezequiel miró los cielos abiertos. Algo maravilloso, algo espectacular. Hoy usted y yo nos maravillamos, hermano, cuando vemos un arcoíris y nos decimos, wow, que el poder de Dios. Y déjenme decirles que los cielos no están abiertos. Cuando vemos un arcoíris figurado de muchos colores y si le permitimos a la imaginación y podemos decir, wow, señor, que poder tan grande, que maravillosa es tu mano poderosa y nosotros nos glorificamos o nos gloriamos o nos maravillamos, hermano, de lo que nuestros ojos pueden ver a través de solamente un arcoíris. Pero oíse la palabra, hermano, de que Ezequiel pudo ver los cielos abiertos. Aleluya. Hermano, qué maravilloso y qué lindo cuando usted y yo estamos viendo los cielos abiertos. Aleluya. Cuando usted quiere ser un Atalaya de Dios y usted ve que las cosas van bien, oígame, hermano, todo está de maravilla. Pero va a llegar un momento, va a llegar un momento, hermano, que como Atalaya, aleluya, usted va a dejar de ver los cielos abiertos y Dios lo va a llevar al pueblo. Dios lo va a llevar, aleluya, delante de aquella gente rebelde, hermano, que no quiere dejar el pecado. Y usted va a tener que pararse y poder decirle, ¿sabes qué? Eso no es agradable delante de Dios. ¡Qué lindo ver los cielos abiertos! ¡Qué lindo caminar bajo los cielos abiertos! Y hoy en día, hermano, como cristianos, como Atalaya, como hijos de Dios, se nos ha olvidado, aleluya, de que es importante caminar bajo cielos abiertos. Pero ustedes y yo tenemos la responsabilidad de ser Atalaya. ¿Qué significa ser Atalaya? Yo ya se lo expliqué, hermano, que una persona que vigila, una persona que hace decir al pueblo, el peligro se aproxima. Pero espiritualmente, hermano, hoy, ser Atalaya es amonestar a aquel que está viviendo en el pecado. Es amonestar, aleluya, a aquel que no quiere, aleluya, obedecer la palabra de Dios. ¡A su nombre! ¡Dito sea Dios! Ezequiel dice, hermano, en el capítulo 1, Y su verso, aleluya, 3. Si usted se permite leer el verso 1, dice la palabra, Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Hasta ahí, hermano, qué maravilloso, porque Ezequiel está comenzando a contar la experiencia que él había tenido con Dios, estando en aquel lugar. Los cielos fueron abiertos. Hermanos, yo quiero decirle hoy en esta noche, aleluya, de que es maravilloso cuando nosotros hemos predicado la palabra y vemos, hermano, que las almas se convierten. Vemos, hermano, que Dios hace milagros. Pero yo quiero decirle que no podemos quedarnos hasta ahí. A veces creemos que como cristianos, aleluya, la vida cristiana va a ser de maravillas. No, hermano. Servir a Dios como un atalaya, le va a traer problemas a usted. Le va a traer problemas. Usted como verdadero atalaya no va a ser monedita de oro. No le va a caer bien, aleluya, a aquellos que están viviendo en el pecado. No, hermano. Ezequiel dice que él miró los cielos abiertos. ¡Qué maravilla, aleluya! Pero ¿sabes qué? Hermanos, Dios después lo llamó donde ya no veía los cielos abiertos. Y es ahí donde el hombre, la mujer de Dios, tiene que pararse firme si verdaderamente quiere ser un atalaya de parte de Dios o un atalaya para el mundo. ¡Qué maravilloso ver los cielos abiertos, hermano! Imagínese usted, aleluya, que dice la palabra que cuando Esteban estaba siendo muerto dice que él miró que los cielos eran abiertos, aleluya. Y cuando aquel telón del cielo era abierto él pudo observar y él pudo ver que el Hijo de Dios estaba sentado a la diestra del Padre. Imagínese, si Dios le permitiera a usted y a mí ver los cielos abiertos, que es lo que usted pudiera contemplar allá arriba, hermano. Y a veces nosotros como predicadores, como hijos de Dios, hermano, ¡oh, qué gloria cuando las almas se convierten! Pero cuando el problema te llega, también debe ser gloria, porque es parte del atalaya, es parte del Hijo de Dios, es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Y mira lo que dice la palabra del Señor, hermano, de que Dios le permitió a Ezequiel ver los cielos, hermano, abiertos. Y en el verso 3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Bestebusí, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar, vino ahí sobre él, en la mano de Jehová. Hasta ahí pudiéramos decir, no hay ningún problema. Yo quiero ser un atalaya de esos, del que ve los cielos abiertos. Pero ¿qué hay cuando al atalaya, hermano, le viene el problema? ¿Qué hay, hermano, cuando al atalaya, aleluya, le vienen los problemas, las situaciones difíciles, cuando, hermano, dejó de ver los cielos abiertos, y cuando él ve alrededor, hay problemas, hay desánimo, hay angustia, hay de todas estas cosas, hermano, ¿qué viene? ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser atalaya o no vamos a ser atalaya de Cristo Jesús? Porque eso acontece hoy en día. Mientras los problemas no han llegado a la casa, todo está bien. Predicamos a Cristo con fuerza. Predicamos a Dios, hermano, con todo pulmón. Aleluya. Pero el verdadero atalaya es aquel que es puesto encima de la torre y está, hermano, con su lente apuntando, está mirando, hermano, por dónde va a llegar el problema. ¿Para qué? Porque el verdadero atalaya entiende que no solamente está en riesgo su vida, está en riesgo el pueblo, está en riesgo la familia, está en riesgo los hijos. Alabado sea Dios a su nombre. El verdadero atalaya vigila y avisa, se aproxima el problema, se aproxima el problema. Y eso es lo que hoy en día, hermano, la iglesia, el pueblo, el mundo allá afuera no entiende. Cristo viene, Cristo viene, aleluya. Si la iglesia no veda, si la iglesia no vigila, el problema va a llegar. Y lo que pasa, hermano, que la iglesia escuche el sonido de la atalaya, pero lo ignora. Ignora el problema del que la atalaya está anunciando hoy en día. Dice la palabra, hermano, que en el capítulo 1 al capítulo 2 hay un cambio. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 2 del libro de Ezequiel, usted se da cuenta de que ya Dios no solamente le permite ver a Ezequiel los cielos abiertos, sino que ya Dios está teniendo una cercanía con Ezequiel y está hablando ya cara a cara, está hablando personalmente y le está dando instrucciones y le está diciendo, Ezequiel, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Come este libro, prepárate, aleluya. ¿Para qué? Para que cuando tú hayas comido el libro, para que cuando tú entiendas lo que tú tienes que hacer, yo te voy a enviar para que seas un verdadero atalaya. ¿Usted lo puede ver en la palabra, hermano? El capítulo 1, el capítulo 2. Hermanos, miren lo que dice la palabra en el capítulo 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Cuántos quieren que Dios hable con ellos, con ustedes? ¿Cuántos queremos que Dios hable con nosotros, hermano? Bueno, entonces vamos a pararnos y vamos a escuchar lo que Dios habla para que usted hable lo que Dios le está diciendo. Porque entonces no vamos a ser verdaderos atalayas. En el capítulo 2 dice la palabra que Dios le dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Tiene que haber una reacción en usted y en mí cuando Dios está hablando con nosotros. Dice, hermano, que el Espíritu de Dios entró sobre Ezequiel y se puso de pie, hermano, y escuchó lo que Dios le estaba hablando a Ezequiel, hermano, como un verdadero atalaya. Hoy yo quiero ser atalaya de la iglesia. Hoy yo solo quiero predicar dentro de la iglesia. Amamos eso hoy también. Habrá un gloria a Dios, hermano. Hoy queremos solo predicar en el púlpito. Hoy queremos amorestar solo al hermano que está dentro de aquí de la iglesia. Pero el verdadero atalaya también sale a las calles. El verdadero atalaya, hermano, sale a solearse allá afuera. Y ahí nosotros estamos detenidos. Y ahí es donde la palabra de Dios habla a mi vida. Aleluya. Si quieres ser verdadero atalaya, tienes que dejar un poco el púlpito y tienes que salir allá afuera. ¿Sabes por qué, hermano? Porque más adelante, los versos que usted y yo estábamos leyendo, hay una responsabilidad de usted y ya hay una responsabilidad en mí. Aleluya. Oh, gloria. Entonces se puso bueno, hermano. Gloria. ¿Por qué? Gloria. ¿Por qué se puso bueno, hermano? Gloria. Porque como cristiano, como hijo de Dios, ser atalaya es amonestar al que está de afuera. Break up. El decirle lo que estás haciendo no está bien. Oh, gloria. A su lojo, hombre. Pero usted dijo, tenemos que ser atalaya. Tenemos que estar vigilando. Y en el capítulo 2, dice la palabra. Que Dios lo llamó a Ezequiel y ¿sabe para qué lo llamó Dios a Ezequiel? ¿Para qué? Para que pueda y amonestara a su mismo pueblo. Aleluya. Las cosas ya cambiaron, hermano. Mire, qué lindo es ser un atalaya en una tarima. Qué lindo ser un atalaya, hermano. Gloria al Señor de aquellos que nos puedan escuchar. Pero cuando Dios le llama a usted para que llegue y amoneste al pueblo de su pecado y de su desobediencia, hermano, entonces ahí tiene que pararse como un verdadero atalaya. Aleluya. 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 ¿Ah? Por eso dice que lo hizo ponerse de pie y el Espíritu de Dios entró sobre él e hizo comerse el libro, dice la palabra. Si usted lo lee más abajo, lo hizo que se comiera el libro, la palabra, el rollo, la palabra de verdad, la palabra que produce cambio. Aleluya. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a poner como un verdadero atalaya sobre mi pueblo. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo ya se había desviado ya. El pueblo ya estaba queriendo hacer lo que el pueblo quería. Santo Dios. Hoy en día, hermano, el verdadero atalaya es el que ya amonesta, es el que le dice, hermano, las cosas no son por ahí. Hermano, te guste o no te guste, pero eso es lo que dice la palabra del Señor, aleluya. Pero hoy lo atalaya, que hoy en día, hermano, mejor prefiere quedar bien con el hermano, quedar bien con el hermano, con el que diema o con el que no diema. Tiene miedo que se le vaya de la iglesia. Santo. Pero el verdadero atalaya, hermano, Dios que estará contigo, aleluya. Es el que pares, que se para al frente. Santo Dios. Es el que vigila. Santo Dios. Es el que se está dando cuenta. Santo Dios. Que es lo que está pasando. Santo Dios. Aleluya. Aquí está el Señor. Aleluya. Y yo quiero entrar en el verso donde estuvimos leyendo. Bendito sea el Señor para el Señor. Y aconteció, dice, que al cabo de siete días, al parecer, hermano, los días habían pasado. Los días habían pasado. Y Ezequiel está haciendo el relato y está diciendo y es contación que al cabo de los siete días vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. A la casa de Israel. Aquel pueblo de duro servicio aquel pueblo que ya no quiere oír mi palabra. Aquel pueblo que ya no acepta a los profetas. ¿Cómo está el mundo de hoy en día? ¿Cómo está el mundo de hoy en día, hermano? Ya no quiere oír las palabras de Dios. Ya no quiere oír la amonestación de Dios. Ya no quiere oír el regaño de Dios. Ya no quiere que la atalaya, hermano, vigile. Ya no quiere que la atalaya tenga esa revelación de Dios y que el mensaje no venga sobre ellos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios nos habla es para cambiarnos. y ahí levantó al profeta Ezequiel. Dios está levantando atalayas en este lugar. Dios quiere verdaderos atalayas en este lugar. Que vigilemos, que miremos, hermano, el peligro que se aproxima a la iglesia. Dios levantó muchos atalayas para su pueblo. A su nombre, hermano. Y dice la palabra que lo puso como atalayas en el pueblo de Israel. Y mire lo que dice la palabra, hermano. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi Padre. ¿Ve lo que significa el verdadero atalaya? El verdadero atalaya no es pararse aquí y traer un cuento. El verdadero atalaya no es venir aquí, hermano, y contarle un chiste y que desde el más grande hasta el más pequeño, hermano, se ría. El verdadero atalaya no es el que se para aquí, hermano, y mire, se ganó a los 50, a los 80, a los 100 que llegaron y dijeron, wow, yo quiero estar en esa iglesia porque yo ahí me siento tranquilo. El verdadero atalaya es aquel que usa el púlpito del altar y predica y amonesta, hermano, en contra del pecado, en contra, hermano, de la fornicación, en contra del adulterio, en contra, hermano, del pecado que no es agradable delante de Dios. El verdadero atalaya es el que está predicando la palabra de Dios y le está diciendo si tú no te vuelves de tu mal camino, créeme que te vas a perder. El verdadero atalaya es el que usa la palabra de Dios, el que no se sale para entretener, hermano, la multitud. El que le dice al pecado, ese es pecado y así no vas a viajar para el cielo. El verdadero atalaya, hermano, por eso es que ustedes hoy van a ver en ti, hermano, que alrededor se está predicando un mensaje donde pastores, hermano, se están diciendo no, yo no me meto con la hermanita, yo no me meto con el hermanito, yo no me meto en sus problemas de su casa. ¿Sabes por qué, hermano? Porque quiere ganar popularidad, quiere quedar bien con el pueblo. El verdadero atalaya, hermano, es el que se para y amonesta al pueblo y le está diciendo así no vamos a viajar para el cielo. Al principio, Ezequiel estaba contento. Como cuando Dios lo llama a usted con matalaya. Por ahí dice, me está apuntando a mí, lo voy a hacer así. Como cuando Dios nos llama a nosotros a predicar la palabra de Dios, hermano. Y los cielos son abiertos. Y aquí, hermano, ¡uh! Hay gloria de Dios. Yo no quiero salirme de esa nube. Pero cuando ya el problema a su casa, a su vida, usted tiene que seguir siendo atalaya. Usted no tiene que poner su mirada en el problema. Recuerde que usted fue llamado como atalaya. Y Ezequiel se recuerda que cuando Dios lo llamó como sacerdote de Dios, él veía los cielos abiertos. Pero después lo llama y le dice, yo quiero hablar contigo. Mire que tremendo, que si yo, yo puedo ver a Elías aquí y si yo le digo a Elías, ven para acá. ¡Santo! Elías, ven para acá. Solo para que usted vea. ¡Santo Dios! Ya Dios quiere una cercanía. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Y comienza a decirle a Elías, tienes que comerte ese libro. Porque ahorita has visto los cielos abiertos, pero después te vas a ganar muchos enemigos. Te vas a ganar los enemigos por la palabra de Dios. ¡Por mi palabra! Es lo que está diciendo Dios. Y Elías, cuando está recibiendo el mensaje, es todavía ver los cielos abiertos. ¡Aleluya, aleluya! Pero cuando tiene que predicar la palabra de Dios y ve que el hermanito que lo invitaba al café ya no lo invita por declararle el pecado, por declararle, aleluya, lo que está viviendo. Entonces, ahí es donde entra el problema y que va a decidir el hermano Elías. Va a decidir la tablaje. Va a seguir vigilando o se va a quedar ahí contemplando a la misma. Pero Elías estaba ya hoy y Dios lo quiere y lo llama y este es un panorama entre Dios y Ezequiel. En el capítulo 2 Ezequiel le está diciendo cómete libre. Cuando llegues al capítulo 3 tú te vas a dar cuenta que esa palabra ya no la vas a sentir dulce, ya no la vas a sentir favorable porque vas a tener que predicarla tal como yo te la estoy dando. Gracias, gracias a Dios. Vas a sentir, aleluya, que aquello dulce se te volvió amargo. Aleluya. ¿Y sabes que lo más duro es ser un ataraya de Dios? Que Dios lo mete en problemas en primer lugar con los mismos suyos. ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Vamos! Con los de su casa. Interprétenlo de su casa allá en la dirección donde usted vive e interprétenlo en el 3405 donde usted y yo estamos aquí. Sí, hermano. Porque si el hombre no se para firme en su casa, la mujer hace lo que quiere. Los hijos hacen lo que quiere. Pero el verdadero ataraya va y le dice no, 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 no. Vamos a la palabra de Dios. Y la mujer comienza a jalar. Y los hijos comienzan, hermano, a jalar. O hermano, si la mujer se comporta como una verdadera ataraya y le amonesta a su esposo, a su marido, óigame, comienza a ver aquel jaloneo, comienza a ver aquel problema, aleluya, porque ya las cosas ya no están bien. Y Dios lo levanta como una ataraya y el problema comienza en la casa, comienza con los suyos. Y el problema comienza en la iglesia. Y mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. En el verso 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por ataraya a la casa de Israel. Escuche, escuche, hermano. Estas son las palabras que Dios le está hablando a Ezequiel y le está diciendo, oirás pues tú la palabra de mi boca. No va a oír la información del hermano, del julano, de la julana que le trajo, no. Vas a oír la palabra de mi boca. Porque es el verdadero ataraya. El que oye la palabra del Espíritu de Dios hacia su vida. No del que le contó, no del que miró la noticia, por allá no. Por eso es que el verdadero ataraya es, hermano, el que oye la palabra de Dios. Y mire lo que está diciendo, oirás pues tú la palabra de mi boca y lo vas a subir en una hamaca y lo vas a mexer. No, no, no. Vamos a señalarlo, aleluya. Y los amonestarás de mi pan. Cuando yo dijera al impío, dice, de cierto morirás y tú no me amonestares ni le hablares para que el impío sea reprendido de su mal camino a fin de que viva y el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré. A ver, hágale así. Santo. Vamos, vaya a Cristo. Vetele fuego. De mi mano, de mi mano. Vetele carne a esto, de nombre de su maldad. Estamos pequecidos en este lugar. ¿De quién Dios va a mandar esa mano? Esa sangre, perdón. De su mano. De mi mano. ¿Por qué, hermano? Porque no le molestamos de la condición que estamos no, yo no me meto con Julano porque es mejor que nos llevemos así lo va con Dios. Si tú no le molestas al impío de su pecado entonces Dios va a demandar de tu mano y de mi mano. ¿Se da cuenta entonces lo que significa ser un atalaya de Dios? Un atalaya no solo es el que vigila, no solo es el que predica, sino, hermano, el que va al frente y le dice, mira, hermano, que le anuncia, le está diciendo, hermano, llevas tantos días sin congregarse, ¿no? Llevas tantos días, hermano, sin hacer esto, pero ese el temor o el miedo de la atalaya por no decirle al hermano no le dice nada, hermano, se aburre. Mira y alaba, hombre. Él lo quiere dejar que viva como él quiere. ¿Va? ¡Vaya bravo, Amén, hermanos. Estamos hablando del verdadero atalaya, no de la atalaya de Mickey Mouse, no. Estamos hablando del verdadero atalaya, hermano, que anuncia, que predica, que está ahí, hermano, exhortando, que está ahí lo dergullendo. Y le está diciendo, hermanito, mira, si tú se dices así, créeme que el enemigo te va a devorar. Pero hoy para que el hermano, porque la hermana no se sienta bien, perdón, no se sienta mal, no se le dice nada. No se le amonesta. Y le estoy hablando solamente de congregarse. Le estoy hablando yo solamente de estas cosas. Y si el atalaya mirara a su hermano que está pegando. Si el atalaya está mirando que su hermano, su hermano, su hijo, lo que sea, está haciendo. Y no le amonesta de su pecado, porque no, si yo me despongo a mi hija que tiene 18, que tiene 20, se me puede ir de mi casa. Yo mejor prefiero tenerla en la casa que amonestarle de su pecado. Gloria, señor. Baja, mamá, Dios. Entonces, Dios te va a meter en problemas primero con los tuyos. Entonces, Dios va a comenzar por tu casa, por mi casa, para después poder ir a otra casa para ser atalaya. Porque si yo no estoy siendo atalaya en mi casa, en mi iglesia, jamás yo lo podré ser. Eso es así. Eso es así. Es un hombre glóde, hermano. Y dice, lo amonestarás de parte de mi boca. Y dice, si lo amonestas al envío, entonces, yo te voy a demandar. Se ve que cuando usted levanta su mano y usted le hace así, a mí esto me está sudando la mano, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este es un compromiso. Entonces, no es de venir hoy domingo y predicar la palabra. Entonces, no es de venir con Mayer y predicar la palabra y ya pasó. No, no, no. Hay una responsabilidad en mi vida. Pero qué linda la palabra de Dios que dice que si tú lo amonestas, dice, esa sangre ya no corre por tu cuenta. Hoy la gente, hoy la humanidad, hoy la iglesia, hermano, ha entrado en un nivel de conformismo, ha entrado hoy la iglesia en un nivel, hermano, de mundanalismo, las modas, no yo camino como yo quiera, ya no quiere que se le exhorte, que se le diga tiene que cambiar eso porque eso no es agradable a Dios. Hoy vemos, hermanos, hermanas, en el altar, hermano, mire, vistiendo chiquito, caminando con unos pantalones transparentes. ¡Saludos! El verdadero atalaya tiene que pararse y tiene que decirle eso no es Dios. que es el amor de Dios. Pero el atalaya que está disfrazado y comienza por aquí tiene 20, por aquí hay 40, por aquí hay 60, guau, hay 100 dentro de la congregación. ¡Santo! Que no se vaya ninguno por el miedo, por el temor, hermano, de no denunciar lo que la palabra de Dios está diciendo. Y cuando suene la trompeta y esa sangre va a ser demandada de la atalaya. Ese hermano que está sentado ahí, no voltee para acá, o esa hermana que está sentada ahí, se pudo haber salvado si tú le hubieras amonestado, si tú le hubieras dicho lo que era el camino correcto pero en la atalaya se quedó, mire, calladito, tranquilito, pero el verdadero atalaya va y le amonesta limpio, lo incomoda, es cuando compró el traje y lo compró a la medida pero cuando usted va y le exhorta, hermano, siente que, aleluya, dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Será que la máquina cuando lo lavó lo hizo más pequeño o qué es lo que está pasando? No, hermano, es la palabra de Dios, aleluya, que está entrando en la vida de aquella persona. Gente, dice, ¿qué será con el traje? se bajó dos tallas ¿por qué, hermano? La carne comienza a incomodarse, comienza a salirse, ¿por qué? Porque se le está atacando el pecado que está viviendo. El verdadero atalaya es el que va y le dice al limpio, es el que va y le dice, ¿usted se da cuenta que Dios levantó al profeta Ezequiel como atalaya para amonestar a quién? Al pueblo. Al pueblo. Al pueblo. Por ahí tiene que comenzar Ezequiel. Por la casa, papá. Por la casa. Diciéndole, eso no está bien, eso está mal. Ay, hermano, y cuando nosotros ya hemos llevado mucho tiempo, hermano, miren, nosotros, eso no es para mí, qué difícil se nos hace cambiar. ¿Cuántos se identifican conmigo eso? que cuando Dios nos manda una palabra por un chiquitín atalaya de la iglesia, comienza el búfalo adentro. ¿Estás hablando conmigo? Sí, esta es la palabra que Dios te está mandando a ti. No importa 18 o 20 años que lleves en el caminante, pero Dios quiere que tú cambies, que Dios, Dios quiere que tú dejes esto y con manos, hermano, cargados por 10, 20 años, aquello, hermano, no lo queremos soltar, no lo queremos dejar. ¿Por qué? Porque la atalaya dice con la palabra que Dios tiene que ser atalaya, hermano, tiene que ser atalaya, hermano, tiene que ser atalaya, hermano, tiene que ser atalaya, joven. Tenemos que ser atalaya, hermano, tenemos que ser atalaya, aleluya, de los que vigilan, de los que están ahí, hermano, mire, llevando la palabra de Dios, no importando lo que se levante en nuestra vida. Qué interesante que Dios levantó ese pie y lo primero que lo hizo fue meterse el problema con el mismo pueblo de Dios. Y lo van a molestar, le dicen. Y le van a decir lo que no está bien. Y si ellos quieren irse, que se vayan, pero tú habrás librado tu alma. Si ellos no quieren oírte, no importa, pero tú habrás librado tu alma. Si ellos se vuelven en su mal camino, bendito sea Dios, porque ellos habrán escuchado mi palabra, no la palabra de la atalaya, la palabra que viene de parte de Dios. Seguimos, hermano. Nos queda un poco menos. Dice el verso 19, pero si tú amonestales al infío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. ¿Cuántos se recuerdan? Allá en el libro de Génesis, capítulo 18 y verso 26, hermano, más adelante donde dice la palabra de Dios que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Se recuerdan de eso? Pero Dios levantó a un atalaya. Dios levantó un atalaya allá en Sodoma y Gomorra que fue Abraham que fue y comenzó a predicar la palabra de Dios y dijo si ustedes no se arrepienten Dios va a enviar fuego a esta ciudad. y que dice la palabra que no quisieron oír la palabra de Dios y agarró a su sobrino y le dijo vámonos de aquí porque la ciudad de Sodoma y Gomorra no quieren oír la advertencia no quieren oír el sonido del problema que viene y dice la palabra hermano que Dios envió fuego sobre aquella ciudad. Si el impío no quiere oír la advertencia de Dios si el pueblo de Dios no quiere oír la advertencia de Dios tú habrás librado tu alma. Déjelo que camine como quiera. Pueda venir a la iglesia no hay ningún problema. puede aparentar que es cristiano pero no hay ningún problema. Pero mire hermano tú habrás librado tus alejías. Usted se arriba y adoran a Dios ¿Usted se trae a adoran a Dios hermano? Es que Dios tarde o temprano nos va a desesperar quiénes somos nosotros. Ayer yo estaba predicando aquí zapateando aleluya gloria al Señor pero al final de la vigilia ya no lo podía hacer lo mismo porque ya me veía así. Dios tarde o temprano hermano nos va a sacar si lo que nosotros cargamos es bueno o es bueno. Dios tarde o temprano nos va a sacar de adentro de usted y de mí es bueno o es bueno. Pero si tú lo amonestas tú habrás librado tu alma. Si él o ella quiere cambiar habrá oído mi palabra. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor los versículos antes dice oirán la palabra que yo te voy a dar y tú lo vas a amonestar. Si ellos quieren oír mi palabra irán a cambiar. Si no quieren oír mi palabra seguirán igual. ¿Qué es lo que les quiero decir hermano? A Dios no le impacta que usted y yo lleguemos a la casa de Dios y queremos seguir siendo lo que usted y yo queremos ser. Esta iglesia se puede llenar hermano. Este lugar se puede llenar. Dios nos puede llevar a otro lugar más grande. Pero si el cambio no está en usted. Si el cambio no está en mí como atalaya nos estamos engañando esto se miró un vestuario muy lindo hermano que lindo usted viste que lindo usted viste gloria al Señor pero si adentro hermano no reflejamos lo que nos vestimos por fuera santo de nada para servir fueron tres horas lindas la alabanza que maravillosa mire el mensaje que se predicó hermano todos nos cruzamos todos nos divertimos agarramos a la esposa y a los hijos de la mano y salimos para afuera hermano pero el pecado va dentro de nosotros eso va dentro de nosotros hermano y eso no le va a agradar a Dios el verdadero atalaya hermano el que el que amonesta hermano y el hermano siente que se incomoda la hermana siente que no es leía la misma como entró aquí se siente y dice bueno que pasó que en la alabanza yo me sentía en el aire pero ahora con la palabra de Dios siento aleluya que esta ropa como que se ha ido estirando o se iban cogiendo porque la palabra hermano está ahí dice el verso 20 si el justo se apartare de su justicia usted está leyendo lo que dice ahí hermano está hablando de aquellos que han predicado aquellos que han conocido las palabras aquellos como hoy en día estoy hoy aquí en el altar mire lo que dice la palabra del Señor si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad y pusiera y otro piezo delante de él él morirá porque tú no la amonestaste en su picado morirá y su justicia y su justicia que había hecho no le vendrá a mi memoria ¿usted se da cuenta en oraciones? este hombre no fallaba este hombre era un hombre con un mensaje impecable intachable pero de la noche a la mañana hermano ya no está en el altar ya no está en la iglesia el pastor predicando como predica el justo el justo el que estaba ahí mire el que conocía la palabra de Dios hoy lo vemos allá por la santo no entiende eso ahora caminando tan vereda que no era la que estaba predicando y usted lo ve allá pecando hermano y ahora está usando los tirantes usted ha mirado al pastor hermano mire hasta perdía la voz predicando hablando y todo pero de un momento a otro usted lo mira que ya ya no es el mismo ya no es el mismo pastor usted ya lo ve que por allá afuera ya anda haciendo otras cositas ya pero ahí es donde entra el verdadero atalaya ahí es donde entra el verdadero atalaya y se olvidó de aquellos momentos que salían a comer juntos y se olvidó de aquellos momentos que compartían el cafecito y se olvidó de aquellos momentos y va y le dice ¿sabes qué pastor? tienes que volver tienes que arrepentirte has pecado pero no puedes permanecer en el pecado tienes que levantarte aleluya porque hay un Cristo hay un Dios poderoso aleluya que está extendiendo su mano con amor y misericordia a su nombre si el justo se apartara de su justicia si el justo se apartara de su justicia y yo pusiera el tropiezo ¿sabe qué es lo que Dios está esperando? ver una iglesia atalaya aleluya aleluya nosotros nos vamos a quedar mirando que el hermanito se vaya por la banda o la esquina y está pecando no Dios está queriendo ver una iglesia atalaya aleluya Dios está queriendo ver una iglesia atalaya que en vez que le critique que en vez que en el chisme que mejor se pare y vaya hermano donde el hermano donde la hermana donde el joven y le diga hermano hermana joven levántate porque aún todavía hay esperanza pero Dios quiere una iglesia atalaya no quiere una iglesia chismosa no quiere una iglesia que se reúna y chiqui choc chiqui no Dios quiere una iglesia hermano atalaya te fijate que el hermano ya cayó te fijate que el hermanito el jovencito te fijate oh si no 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 si yo le llamo y todo ya chequeado ok entonces sabes que vamos a unirlo y vamos a ir y le vamos a molestar en el amor de Cristo le vamos a decir sabes que aquí estoy con la palaya aquí estoy con la palaya oye venido a decirte que si has caído que si has pecado pero vengo a decirte aleluya de que hay un Dios aleluya que está esperándote con sus brazos abiertos a su nombre de gloria aleluya Dios quiere una iglesia atalaya hermano no que solo así cuatro por acá no una iglesia atalaya recuerda lo que le dije al principio que Dios lo va a meter en problemas con los mismos suyos y ese es el problema el temor el miedo a veces en el atalaya por no decirlo en mi persona es que si voy donde el hermano ya voy a perder la popularidad si el hermanito me texteaba ya va a dejar de textear porque como le fui le confundí entonces mejor la dejo que siga así pero sabes que hermano se le cayó la uña sabes que hermano el día que Dios te llame a ti y a mi Dios nos va a demandar porque no le amonetaste tuviste miedo de perder la amistad con el hermano o con la hermana o porque era tu familia no le amonetaste verdad que Dios es bueno hermano hoy muchos hermanos nos queremos ser amonestados por la palabra pero que lindo que Dios está haciendo llegar a su palabra y vamos a ir terminando es el verso 20 y este verso si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad e hiciera maldad y pusiera y otro piezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste de su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre te mandaré de tu mano es que no importa que el pastor haya ganado 50 20 100 no importa cuantas almas haya ganado no le van a contar porque se volvió al pecado y usted que vivía con el pastor en la iglesia y lo miraba pecando lo miraba haciendo lo malo y no lo molestaba nadie decía porque ay el pastor me puede poner en disciplina es que con el pastor somos paisanos es que con el pastor nos llevamos bien no hombre no 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 llegue con la palabra del señor como verdadero atalaya pero asegúrese de ser atalaya asegúrese de ser atalaya porque el que es atalaya vigila el que es atalaya está ahí en todo momento el que es atalaya hermano mire ha sido puesto en un lugar alto para poder vigilar para poder distinguir el peligro el problema que va a llegar porque a veces se acercan unos por ahí hermano diciendo mire esto mire lo otro pero no es atalaya no es atalaya usted ha seguido la secuencia hermano de la palabra usted ha seguido la secuencia y dice que en el capítulo 2 dice que Dios ya de cerca como dice pasar a mi hermano Elías te quiero hablando cara a cara quiero que lo que tú hables sea revelación no sea un cuentecito no 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 ya es cara a cara yo dice Dios con Ezequiel y cuando habló cara a cara con Ezequiel le dijo cómete el libro cómete el rollo que cuando tú te lo estés comiendo vas a sentir que vas a comenzar a fluir pero mientras tú estás fluyendo más adelante que vas a ganar problemas porque la palabra lo va a confrontar la palabra lo va a llevar a sentirse incómodo del pecado y ya tú veías que al principio te estorabas ya después no te saludas tú vas a ver lo que ser un atalaya cuesta no te voy a enviar afuera te voy a enviar a mi pueblo Israel al que es duro de corazón al que escucha tanto profeta y que por un oído entra y que por el otro le sale a los que algunos el mensaje mire por aquí a a esos yo te voy a mandar ser profeta de Dios ser ser atalaya de Dios hay que tragar saliva gruesa sabe por qué hermano porque no todos le van a recibir en su corazón usted va a querer ser amigo de todos en su corazón usted va a querer quedar bien con todos pero como atalaya de Dios usted no va a ser amigo de todos y si usted no lo amolesta si usted quiere quedar bien con el hermanito con el hermanito con el joven con el anciano con el que sea usted quiere quedar bien no hay ningún problema podremos tener 20 años de amistad pero vamos a tener una eternidad mal en manos de Dios porque dice que él nos va a demandar de esa sangre si el gusto se apartara ganó almas le hizo bien a todo el mundo porque hay muchos que tienen ese pensamiento así no yo hago bien al problema no yo hago este y lo otro esas obras contarán si usted está bien delante de Dios si yo estoy bien delante de Dios hermano bendito sea Dios porque lo que lo aseguro a través de la palabra que su galardón va a ser pero si solo es porque dar bien con el hermano porque dar bien con el vecino porque todo el mundo hable bien de mí hay problemas yo quiero salir de esto en el verso 21 pero si al justo amolestares para que no peque y no pecares de cierto vivirás porque fue amolestado y tú habrás librado ven todos hermanos que no solamente está en peligro el alma del hermano que se fue y pecó y por ahí si no está en peligro la suya y el mío por no haberle amolestado por no haberle dicho mira hermano mira hermana mira joven mira esposa mira mis hijos si no caminamos como Dios quiere que caminemos no vamos para Nicolás tu esposa se va a volver en contra del esposo el esposo se va a volver en contra de la esposa los hijos se van a volver en contra de los padres ¿por qué? por ser un atalaya de parte de Dios si usted quiere más acerca del libro de lo que significa atalaya usted puede ir al libro ahí mismo a Ezequiel capítulo 33 que su verso uno en adelante y usted se va a dar cuenta lo que significa un verdadero atalaya Dios necesita atalaya gloria al Señor Dios es bueno Dios es bueno pónganse de pie en esta noche gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor es el que vaya a molestar es el que vaya a molestar escuchen lo que le voy a decir usted sabe que los testigos de Jehová ellos dicen ser atalayas porque salen a la calle y reparten una atalaya y ellos dicen yo doy el atalaya pero no lo dan como está escrito en la palabra de Dios el verdadero atalaya se gane eneminos por causa de vendrán fuerzas diabólicas hermosas 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 atalaya